Sí, la verdad que todavía están quedando lugares para las vacaciones de invierno. Nosotros tenemos salidas en colectivo, inclusive desde acá de Crespo, a San Rafael Mendoza, al noroeste argentino con Bolivia. Hay salidas especiales, en este caso todavía se pueden conseguir lugares, hay tarifas de 5, 6 mil, 7 mil pesos, son más que nada accesibles para las familias. Además, otra de las opciones que normalmente a la gente le gusta mucho en vacaciones de invierno, lo que es la nieve, que es Mendoza, lo que es Bariloche. Bueno, en San Rafael también hay nieve. Y otro de los destinos tradicionales, que es en vacaciones de invierno, la gente utiliza mucho lo que es Cataratas del Iguazú. Cataratas del Iguazú es otro destino muy elegido y lo que es Merlo-San Luis. En cuanto a la demanda, en relación a otros años, si hacemos esta pregunta con respecto a lo que ha sucedido recientemente en el país, bueno, si bien el dólar no estaría afectando, pero hay inflación. Por supuesto, la gente, bueno, cuando suceden este tipo de cosas, se vuelca, diríamos, para lo que es nacional. Es la realidad, trata de buscar este tipo de destino, que es lo que estamos justamente promocionando. Pero así todo, el pasajero que viaja normalmente afuera, como de ser Caribe, el norte de Brasil, Europa, sigue viajando. Obviamente, obviamente que a todos nos afectó, a nosotros como agencia de turismo nos afectó, en el sentido de que el pasajero tuvo un parate, un parate general. Pero bueno, siempre en esas épocas nosotros aprovechamos para ver qué es lo que le gusta al cliente, para buscar nuevas opciones, nuevas alternativas. Y bueno, realmente estos destinos, como decirte... Reforzar el turismo nacional. Reforzar el turismo nacional. Eso es lo que hoy por hoy se nota, que han optado por elegir esto, y los destinos de nieve. Nieve, la verdad, el frío es como que les gustó este año, y como decirte, nos sorprendió muchísimo, porque en otras oportunidades la gente elegía más lo que es cataratas del Iguazú, ¿sí? Y en este caso, bueno, los destinos de nieve fueron elegidos. Bien, y para un poco más adelante, ¿ya hay programa para la fiesta de la flor, por ejemplo? Sí, tenemos la salida de la fiesta de la flor, que es el día 7 de octubre. Es una salida especial donde está justamente el desfile de carrozas, donde desfilan las candidatas a reina. Y bueno, es una fiesta muy linda. Bueno, yo siempre tengo oportunidad de ir, porque bueno, particularmente me gustan las plantas. Y la verdad que hay plantas de todas partes del mundo, y una exposición, inclusive, fruto y artícola, que es muy bonita. Así que bueno, para aquellos amantes de las plantas pueden aprovechar a ir. ¿Ya pueden estar consultando? Sí, por supuesto. Y bueno, si seguimos para más adelante, todavía hay lugares para enero y febrero, ya la gente está contratando, aunque ustedes no lo quieran creer. Y hay una salida especial para cruceros, el 5 de enero. Es una salida con costa crucero, que es una salida grupal, que luego colocamos el transporte desde acá, que lo llevamos, lo buscamos a Buenos Aires. Así que bueno, que aprovechen y consulten, que es otra de las opciones. Perfecto. ¿Algún otro viaje grupal específico para anunciar? Tenemos una salida a Rusia, que ya está completita, que nos vamos el 11 de agosto, que hacemos Praga, viene a Budapest. Y bueno, se terminó de completar, gracias a Dios, porque bueno, como decías hoy, esto la verdad que repercutió en todo. Tenemos ya salidas programadas, que vamos a tener el año próximo, que va a estar programada, si Dios quiere, para el mes de mayo, va a ser Europa, la Europa con Alemania. O sea, que Alemania, que es el destino que nosotros vamos a, diríamos, como que la gente de acá, de Crespo, quiere conocer. Que va a ser Italia, Francia, España y Alemania. Luego, más adelante, vamos a alargar la tarifa, porque bueno, estamos cerrando con Europa, estamos cerrando con las compañías aéreas. Y otra de las opciones, que posiblemente va a ser otra grupal acompañada, que ahí seguramente voy a ir yo, es para el norte de Brasil. Así que estamos viendo ahí por varios lugares, que son muy lindos. Es posible que cambiemos un poquitito, siempre las salidas del Caribe, pero esta vez por una del norte de Brasil, amoldándonos, perdón, a la situación económica. Que bueno, esperemos que esto cambie un poquitito. Entonces, por el norte de Brasil, es un destino un poquitito más económico, con las mismas condiciones de Caribe, hoteles o la inclusive también. Así que vamos a empezar a, como te decía, amoldarnos a la situación del momento. Y bueno, creo que hoy por hoy es lo que la gente va a querer hacer. Bueno, Nancy, muchas gracias y hasta cualquier momento. Bueno, gracias a ustedes.